Saludos amigos de República Dominicana, soy Tifa y Ferus, presidenta de la revista Escándalo Magazine. Te quiero informar que en el mes de septiembre va a ser la premier de la revista internacional Escándalo Magazine en República Dominicana, porque para nosotros y para la revista Escándalo Magazine, ustedes son importantes. Escándalo Magazine